muchos hemos tenido el sueño de volar por los aires y literalmente lo he soñado muchas veces y aunque hace mucho no lo soñaba se hizo realidad volar en parapente es una experiencia maravillosa en colombia encuentras diversas alternativas para realizar vuelos en parapente una actividad de aventura pero a la vez muy segura y que se debe hacer con responsabilidad en esta oportunidad el vuelo lo realicé con unos grandes amigos y profesionales en este tema desde hace muchos años quindío aventurero el día del vuelo se generan nervios aunque no tantos como pensaba el viaje empieza en el punto de encuentro en el municipio de buena vista quindío en café éxtasis en el parque principal allí se aprovecha para probar un delicioso granizado de café un tintico o un delicioso café especial en diferentes preparaciones con excelentes cafés del municipio mientras llega la hora de la subida el jeep wheelies es el vehículo perfecto para subir las montañas que nos llevan al esperado vuelo empieza la subida y también la pensadera donde por unos segundos surgen dudas preguntas pero se despejan totalmente cuando llegas al voladero y ves la inmensidad de los paisajes del quindío y al fondo el valle del cauca allí empiezan las instrucciones y recomendaciones de los pilotos y la puesta a punto de los equipos y lanzarnos al aire wow es una maravilla estar en el aire sostenido solamente por el efecto del viento sobre el parapente poder observar el paisaje las montañas el pueblo se va al miedo y viene a disfrutar por unos minutos esta magnífica aventura que realmente vale la pena vivir cuando se empieza a descender se piensa y cómo vamos a aterrizar corriendo caminando sentados y allí la instrucción y la confianza que brinda el piloto es clave y realmente fue muy sencillo siempre siguiendo las instrucciones y disfrutando a la vez gracias a holguita y alejo con su empresa quindío aventurero quienes desde hace muchos años se dedican a volar por los aires en parapente no solamente en el municipio de buena vista quindío donde se puede realizar la experiencia del parapente con excelentes pilotos dedicación gran experiencia y sobre todo un equipo de trabajo con gran calidez humana para poder entender y brindar seguridad en momentos donde la adrenalina y el miedo y otros sentimientos y sensaciones nos invaden alejo llevan muchos años volando parapente de manera recreativa deportiva y profesional tanto que desde hace algunos años representa a colombia en diversos campeonatos mundiales de parapente cuya experiencia es sinónimo de garantía del trabajo de su equipo pero sobre todo excelentes seres humanos esta es una de las cosas en la vida que no te puedes perder gracias por ver el video gracias por ver el video